¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Silencio! Silencio, en la viatura y en la montaña, silencio, silencio por los caminos de Santiago, 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 silencio por los caminos de Santiago. Silencio, cargado de coplas de respeto y de unción, por más que lo quieran, cuatro malas lenguas, esos que eran miran, llevan por tendrán, ya sabemos que los carnavales de Cádiz, lo mismo que su caridad, son más en un hino del capitalino, que del provincial Cádiz. Silencio, padre de los carnavales, padre de los carnavales, pide que el sol se repare y el sol se separará, pero que Dios no te cante, eso no lo logrará, porque de mi Dios fluye por mi sangre, ese tu cante y tu claridad, y aunque provinciano, soy tan gaditano, como tu levante, tu plata, tu cante, tu luna y tu sol, tu mar. ¡Gracias! Tampo Qué guerra la Eta, que no se detiene, que no pone freno a su afán de nadar, tantísimo muertos, ya son demasiado, qué tremendo río de sangre derramar. ¿Qué quiere la Eta? Se preguntan por España, musos españoles que lo quisieran saber, porque son muy pocos aquellos que saben que comió la edad para tantas sed. Ni los niños, ni los niños le mueven el alma, que son la única razón de nuestra existencia, de nuestra paciencia, de nuestro calor. Es la batalla de tantas muertes que los pueblos españoles se merecen respirar. Ellas pagaron bastante por tan poca libertad. ¿Qué quiere la guerra? Que no lo sabemos. ¿Qué espera el gobierno para dialogar con todos los muertos que tiene la guerra? Ya tiene bastante que somos a florena que se corta con ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 Se calcula que fueron cerca de tres millones Lo que dice que se les fueron para pagar Del dinero del presupuesto de nuestra tele Su vestuario, Doña Pilar Le llegaron a don Felipe con la factura Y don Felipe manifestó Yo sabía que lo tenemos todos muy caros Pero juro que no sabía que fueran tantos Los trapos sucios de la miro Ni contigo ni sin ti Tienes rebelión y poco Contigo me siento loco Pero me siento peor sin ti Inti pa' acá, coco eco Inti pa' allá, coco eco Inti pa' mí, coco eco Pa' caí, de Chile, de Chile, pa' caí Voy de carnaval No hay mucha gente No hay mucha gente No hay mucha gente Me confieso que no me gusta la sevillana Y seguro que nunca, nunca me gustará Aunque sea lo más brillante de la velada La sevillana a mí no me va Reconozco que tiene muy poca competencia Con su innegable sello Andaluz ¿Pero qué quiere que le haga si me digunca? ¿Pero qué quiere que te diga si no me gusta? La sevillana, la de la luz Ni contigo ni sin ti, tiene remedio mi loco Contigo me siento loco, pero me siento loco Sin ti, sin ti pa' acá, con cojo, en ti pa' allá Con cogemos mi ti pa' mí, con cogemos pa' acá Y de Chile, de Chile, pa' acá Voy de carnaval No, 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 no... ¿Qué es lo que quiere que le haga si no me gusta la sevillana, no, 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 no? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!